A raíz de las declaraciones que dio el diputado, el doctor Norman Quijano, de una forma tan natural que El Salvador vendía su voto a las Naciones Unidas, esto podría ser un delito, un delito de soborno. Incluso sabemos que hay un caso de los 10 millones que dio Taiwán a El Salvador y en donde estuvo involucrado el expresidente Francisco Flores, que en paz descanse, y que no se logró indagar a dónde fue ese dinero. Y si fue a las arcas del Partido Arena, ¿qué se hizo con ese dinero? Y puede ser también lavado de dinero, penalización ilícita. Y yo creo que no podemos seguir permitiendo que los partidos políticos se presten para vender la soberanía nacional de El Salvador. Porque el comprometer las relaciones exteriores de nuestro país a cambio de dádivas, eso es corrupción. Y es lo que debemos parar. Y si se hizo en gobiernos pasados, pues indagar y llegar a deducir quiénes son los responsables. Si los dirigentes del partido, si los que estaban en relaciones exteriores, en los gobiernos de arena, ¿quiénes fueron los que vendieron el voto de El Salvador a cambio de una dádiva? Eso es soborno. Y hoy el mundo sufre. Porque dos billones de dólares de estima el Banco Mundial se paga en soborno. ¿Para qué? Para conseguir votos. Votos muchas veces en las asambleas legislativas de muchos países. Y esto es una especie de corrupción que nosotros tenemos que pararla. Así que valientemente vengo esta mañana a que el fiscal general de la República indague. Y si no, pues extienda la investigación que tiene actualmente porque un partido político no debería recibir dinero que venga en concepto de venta de un voto de la soberanía nacional de El Salvador.